El Señor allí hace casi más de 25 años, comencé jovencito por la gracia de Dios allí, gracias, comencé jovencito allí a servir en Uruguay, me iba preparando en el ministerio y a la vez iba sirviendo y bueno, gracias a Dios con mi esposa estamos sirviendo allí, tengo una esposa que se llama Rosana y dos hijos, Marcos y Lucas, ¿verdad? y bueno, estamos allí en la obra, ellos mandan saludos a todos ustedes, ayer fue mi último día de comunicación y mañana tengo que comunicarme, porque mañana cumplimos 24 años de casados y si no logro comunicarme no vuelvo a Uruguay, no, no, pero bueno, mandan saludos allí mi familia y estamos muy contentos y realmente para mí es un privilegio estar aquí hermanos disfrutando con ustedes, viendo la obra del Señor aquí en Perú, viendo también la hermandad y cuando cantábamos, realmente yo no les guié, no canté porque si cantaba después no llegaría pero a uno le da ganas de cantar y alabar, pero venía a mi mente el Salmo 133 que dice que bienaventurado es estar el pueblo de Dios allí juntos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía y me gusta porque dice porque es allí donde Dios envía su bendición y por lo que vi, bueno, tenemos varias iglesias representadas aquí estoy en la iglesia bautista Donay, un aire libre, la iglesia bautista Donay está empezando una obra nueva aquí en esta zona y este es un aire libre, el cual es una forma de apoyarlo en este ministerio y hay tres o cuatro iglesias apoyando esta campaña, está en la avenida, una avenida grande y que Dios siga moviendo a su iglesia a evangelizar y a discipular cuando Jesús regresó a Capernaú varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios sea